Éxito, que se ha hecho, claro que sí, y se lo dedicamos a mi chamaco lindo allá en el cielo, la ardilla panzona con todos los angelitos, el himno a la ardilla panzona. La ardilla panzona. Caricia. Vamos a bailar con el ingeniero, a que pinche temazo, como dice. Con cariño. ¿Para quién? Para ti, John Altachicardera. ¿En dónde? Allá en el cielo. Vaya, vaya. Todos los inseparables del sabor, mis ahijados. Quiero llorar. Ya presente la hermosa Evelin. La gente de Tengui. Esa huepe de Inés a Tengui, chingo. No está llamada. Ya no tengo hermosa en el cielo, ese Roberto. Y con lo más. Llegaron mis ahijados. Los coseritos de la hermosa mami chula. Por el placer de ser. Con la anciana. Con la organización, Caracimania, John Wilson, Amor, Carmela, Carmelo. Carmelota con Carmela. Oscar Lagos, Vane, Giovanni, Ivonne. Y en mis brazos Y en el saludo con la voz de Ardilla Panzona Todos tus cercanos esclavos del amor Paipel Sin Amor y el famoso César Juli, Miri, Lupita, Jari, Alex, Cusa, Londra Dulce y Mónica, Alba Valentina y Zalogotes, el papi continuo sumando Ese amor que ruta Las periós vellares, darte Ese amor que no está La, 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 la Ardilla Panzona El famoso pícoro y el lenguas Siempre contigo carrusel De bonitito corazón El, 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 el papi, papi, chu Cumbia, 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 cumbia Caricia Pero al nacer Cardillo Manzona La luz no veo Loremano Plus, el famoso Maracasquero Cruzito Chones 2. Hong Kong Llegó el muñeco A te ventito en la escala El primer nivel Y no me sé Y en mis brazos se quedó Su lágrima lloró, su tierno corazón Y en mí solo quedó Pero el sonido raro toca actuar en sus chocos con brazos Por mis hijados No tengo error, pues si se lo quemó El himno de la famosa ardilla manzona ya en el cielo Con los ángeles Azteca, Azteca estoy Y siempre ¿Con quién? El, 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 el papi, papi El famoso DJicano y su nubia Laura en América Los más ricos de Puebla Siempre más voy, si el grito se en guerra más voy, mis hijados Porque no está Como dices No está jamás Siempre con la voz perrona La ardilla panzona Con el famoso pato Para Mari Ane, Yaya y Pati Esa chava Para Donny Becerra Todos sus becerritos en la agenda de Adalco Carruceleros de corazón Pero al nacer Yo soy carrucelero de corazón Un conejito más Y hay un conejito más Que hay que bailar en la cabina Y lo besé Sabroso Ya nos vamos de enlace Buenos días Hasta la próxima Conejos de ver Aquí con Cierno corazón Todos los caballitos dorados Nos vemos 12 de febrero San Antonio y Meijuacán Regresamos 12 de febrero San Antonio y Meijuacán Se los llevó Una que le faltó Es obelaje Dedicado para Jonathan Carrera Allá en el cielo Que me encuentres Jonathan Carrera Mi chamangos lindos En el cielo La ardilla panzona La ardilla panzona